¿Qué pasa chavules? Estamos en un real fucking nuevo vídeo ¿Cómo podéis leer el título? Sí, esto va de Un aquí, igual un besito Mua, 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 mua Vale, así que nada chavules, vamos a dejar De enrollarnos, vamos a empezar Este videaco, tengo muchas Ganas de grabarlo porque hace mucho Y tampoco juego a la play, entonces Me vais a ver jugar al igual, una de dos O me motivo y os sorprendo, o Soy un manco y no me llevo ni un beso Por tonto, por malo Por niño franco tirado rata Se viene salseo Vale chavules, si queréis una segunda parte De este reto, tenéis que darle 15.000 likes a este vídeo 15.000 likes, es una segunda parte Pero haremos, en vez de besarnos En la mejilla, nos besaremos en la boca ¡Oh my god! Es que mato a Kills Como quien no quiere la cosa Y sobre todo, todo el mundo suscrito A este canal, a Mejores Amigos Tip B, y también os vamos a estar dejando Un canal secundario de Isa, para que también vayáis Y le tenéis que seguir en su canal Y debajo, en la biografía Tendréis los links, todo, todo Que empiece el juego Kill por beso Chavules, empecemos El fucking real Partida Me voy a motivar como nadie Vale, estoy metido ya en el juego Tengo puesto los cascos Una kill, igual a un beso No me van a matar, ni pa' atrás Papito querido Hace mucho tiempo que no juego Así que yo no sé Si me van a hacer una, dos O ninguna baja Que al igual a nada Me pegan aquí de tiros En el culo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Esto es una zona ya peligrosa Ya tiene que haber peña Por aquí Míralo ¿Has matado? No Casi, casi Lo tenemos, lo tenemos Le vamos a pegar No, no Bueno, y si te mueres tú, ¿qué? Por nada Casi, casi La tenemos Espérate que no nos ha matado Espérate que no nos ha matado Vale, vale Nos estamos poniendo los chalecos Chalequito Vale, está saliendo por el otro lado Está saliendo por el otro lado Una kill Una kill Tengo la primera kill Tengo la primera kill A ver, a ver, por favor ¿Cómo lo hacemos? O al final Lo hacemos al final Estoy motivadísimo Estoy motivadísimo No, es ahora Otro, otro ¿Cuánto te doy? Ojo ¿Cuánto te doy? Hijo de puta Pero ¿cuánto te doy? ¡Aaaaaaah! ¡Hijo de puta! Se me ha escapado Lo tengo Muerto 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Joder, tío! ¡No, me matas! ¡Quieta! ¡Coño! ¡Quieta que me matas! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me han matado, joder! ¡Joder, pero que cuántas te doy? ¡Pum! ¡Nada! Chaule Vale, vale, vale He matado a uno Besito, por favor Me siento Un besito He matado a uno Es un beso Ah, vale ¡Aaaaaaah! ¡Ugh! Vale, vamos por ahí Aquí estoy motivadísimo ¡Joder! ¡Uf! Vale, vale Hemos vuelto a la pista Vamos a matar aquí a la peña ¿A dónde mierda estoy? ¿Esto qué mierda es? No me gusta esta zona No me gusta porque no... No la suelo... No la suelo dominar mucho En mis tiempos de jugador no los solía dominar mucho Vale, tengo ahí a un compi ¡Qué malo! ¡Míralo! Le están disparando Vale, ahí lo tenemos Tenemos al tío pilladísimo por los huevos Voy para allá Vamos a marcarle de que es ahí Vale Ahí está ¿De dónde está disparando? ¡Joder! Soy manquísimo, ¿eh? ¡No! ¡El wifi! ¡El wifi! ¡Wifi, loco! ¡El wifi! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ya me he tirado Empecemos la segunda partida En la otra solo hemos hecho una kill Al igual que ha sido un solo beso Ha sido una miseria Pero bueno Ahora nos sacamos la tula Nos la ponemos encima de la mesa Y ya veo que están viniendo peña Por aquí y por allá ¡Madre de Dios! ¿Dónde están? ¿Y aquí por qué siempre hay peña en el aeropuerto? Pues porque es la zona más chula Bueno, para mí Que al igual para ellos no Vale, ya habéis visto Me he cambiado el arma No me acuerdo cómo se llamaba esta Si era la... ¿Cómo era? La GAO o algo así No, no No me acuerdo Pero esta me va mejor en rollo Disparos de lejos O lo que sea Me va muy bien para disparar Y tal Desde larga distancia Y aquí una... Un machaque que vais a flipar Como pilla a uno por aquí Vais a flipar Vale Se están pegando a puñetazos por aquí Tranquilos que ya llegó Madre de Dios Veo bombas Mira, madre de Dios Se está poniendo duro esto, eh Se está poniendo duro Yo me bajo del coche Por favor Porque me van a follar el culo Muerto 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 ¡Sala de puta! ¡Por fin! ¡Otro! 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 ¡Muerto! ¡Te he montado el tableta! ¡Otro! ¡Otro! Estamos en racha Estamos en racha Quiero dos besos Quiero dos besos ¡Quiero dos besos! ¡Dos besos! ¡Dame dos besos! ¡Dame dos besos! ¡Va! ¡Que quiero jugar! ¡Gracias compañero! ¡Mua! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya me he motivado Ya me he motivado Madre de Dios Ha venido la bestia ¡Ojo conmigo! ¡Ojo conmigo! Madre... ¿Habéis visto que vamos con los mismos jerseys? ¡Feliz Navidad! ¡Ho! 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 Estamos en épocas ya, eh No me distraigas Me quiere distraer porque no quiere darme besos ¡Claro! No vas a poder con esto No vas a poder conmigo No vas a poder conmigo Estoy enchichaísimo, eh Estoy enchichaísimo, eh Estoy enchichaísimo, eh ¡Sí! Estoy enchichaísimo, eh Mira, mira cuánto dinero It's the money, money, money It's the money, money Eh, me han disparado Me bajo por aquí Yo me bajo Les voy a fusilar Le voy a sacar el culo Sin miedo al éxito Sin miedo a nada Me han enseñado a no ser un cobarde, joder ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Quiero otro beso! ¡No me otro beso! ¡Vamos! ¡Corre, va! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Hazlo bien! ¡Qué asco, tío! ¡Entre que me distrae! ¡Oh my God! Vale, hemos conseguido cuatro veces Esta es la partida de todas He dicho sin miedo al éxito ¡Nos han disparado! ¡Me he bajado! ¡Y les he fulminado! ¡Los he extinguido del puto planeta! Esta es la última y tercera partida Este es nuestro momento, ¿vale? Demostremos todo lo que tenemos que demostrar en la cancha ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Maradona! ¡Me han disparado! Eso es que me ha disparado ahí ¡Madre de Dios! Ya empezamos mal Ya empezamos mal Míralo, míralo ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dónde está el otro? ¡Me está disparando! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Me merezco un beso! ¿De qué? Porque me ha dado un puto francotirador El que no pueden conmigo Besito, rápido, rápido Me han matado Tardas mucho en el beso Míralo Míralo Lo hemos pillado Lo hemos pillado Con las manos sobre la mesa Vale ¡Muerto! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué le ha pasado a Play? ¡Se ha buqueado! ¡Ay, Kevin! ¿Por qué gritas tanto? ¡Qué mierda! ¡Míralo! 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 ¡Ah, Kevin! ¡Qué bien loco! ¿Pero dónde vas? Que como lo mate Me vas a dar Un tremendo besaco ¿Por qué no te pones este? ¿Por qué ese no va? ¿Quieres ponértelo tú? ¡Míralo! ¡Qué hijo de puta! ¡No es que se nada! ¡Que viene! ¿Qué viene? ¿Lo tenemos? ¿No puede hacernos nada? ¿Sí o no? ¡Muere! ¡Muere con la puta! ¡Lo mató! Un beso, por favor Un beso porque es un héroe Es un héroe Un héroe Un héroe Un héroe Un beso, va Un beso, por favor Un besito, un besito Venga, os lo he dicho ¿Cuántas kills llevo ya? ¿Cuántas kills llevo? Llevo cuatro Madre mía Estoy que me salgo Estoy que me salgo Hola chicos Os está gustando el vídeo ¿Pero qué haces? ¿Qué es esto? ¿Una smr? Se escucha Pero se escucha como una smr ¿Qué? Se va a escuchar Cuchara fatal De nuevo la cumbre Somos los putos amos Somos los primeros de grupo Voy a aportar con 8000 euros Toma ya ¿Dónde está la puerta? Sin miedo al éxito ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que estoy tomotivado Mierda Mierda ¿Quién me ha disparado? Vale No hay nadie No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, ¿no? No tengo placa ¡No! No lo he visto, tío No lo he visto Míralo Míralo Es el que antes yo he matado Ha vendido a por venganza Vale Hemos vuelto El PC ese tiene más precisión Hombre, claro Hombre, por eso yo Siempre intento poner Juego no cruzado Porque si no Nos follan el culo Los del PC Qué cabrones que son Un día, chicos Vamos a hacer Yo Jugando mi primera vez A algún juego Que lo comenten en el chat A Warzone, a Fortnite Lo que quiera la gente Que lo que quiera la gente Lo que más queráis vosotros Míralo ¡Sin miedo al éxito, joder! ¡Vamos! Hostia, vaya francazo Me han pegado ¿De dónde viene eso? No tengo chaleco No tengo chaleco Ojo que ya no tenemos miedo Ojo que ahora tenemos miedo ¿Es esto mío? Sí, es colega Bueno, no colega de toda la vida Sino colega de grupos A ver ¿Qué somos? ¡Espertonos! ¡Y este es nuestro oficio! ¡Au! 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 ¡Vamos! ¡Muerto camper! ¡Hijo de puta! Míralo Quita, quita, quita Quita que estoy concentrado ¡Qué feo me parece! Te debo un beso ¡Uf! ¡Uf! Espérate, espérate Que estoy acalorado No, no, no Ha venido a por mí Ha venido a por mí No te creo Me va al mal el wifi ¡Ooooh! ¡El wifi! Ahora sí ha llegado el momento El besito, por favor Eh... Besito ¡Cinco kills! ¡Vamos a por la cesta! He prometido que vamos a intentar llegar a siete kills en esta partida Y por mis santos huevos ¿Qué? No llegamos ¡Casi que llegamos, joder! Tengamos fe Vamos a por todas Vamos a por todas Sin miedo al éxito Ya sabemos, eh Vamos, 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 vamos Faltan dos kills Lo vamos a lograr O no No lo sé Pero la alegría La ilusión Está en el corazón ¡Vamos! Hemos vuelto Míralo Sin miedo al éxito Nos ha visto Nos está viendo Vamos, sin miedo al éxito ¡Sin miedo al éxito! ¡Vamos! ¡Luis García de España! ¡Saludos, mi brother! Sé que te estás casando, mi puta madre Pero yo quiero un beso Una piel por un beso Lo he conseguido Ahí viene otro ¡Tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos o no lo tenemos! Se ha bloqueado el wifi ¿Lo has matado o no? No, no ¡No! ¡Hijo de puta! Llevamos seis kills Está a punto de acabar la partida Vamos a conseguir las siete kills Igual a siete pesos ¿Cuántos besos? ¿Cuántos besos llevamos? ¿Cuántos besos llevamos en total? Creo que cinco o seis ¿Cuántos? Cinco o seis ¿Pero cómo podemos llevar cinco si ya llevo seis kills? ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! ¡No! ¡He caído! Vamos, a ver Cabronazo ¿Dónde estás? Vamos a coger dinero Vamos a aportar ¿Vale? 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 ¿Dónde estás? ¿No le puedes ayudar a tu amigo? Sí, coño Pero que venga para aquí, coño Que voy para allí y me descubro ¡Y me pegan a tiros! ¡Somos espartanos! Veniendo ahí, arrastrándose No te creo No te creo ¡Qué hijo de puta! Ah, lo mato ¡No! ¡No! ¡Puto! ¡Agustín! ¡Agustín! Es que voy a matar al séptimo Por mis cojones ¿Cómo no mate a uno más? ¡Me mato yo! Míralo Míralo Sin miedo al éxito Por aquí hay gente Míralo Míralo Voy a ir por ti Voy a ir por ti No te has dado cuenta ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Agustín! 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 ¡Lo he matado! ¡Y hemos logrado! ¡La séptima baja chabules! ¡Otro beso más que el por beso! ¡Vamos! ¡Sí! Vale, ha muerto No te creo No te creo No te creo No me ha matado Vale ¡Agustín ha vuelto! ¡Agustín ha vuelto! ¡Agustín! Voy a por ti Vamos a ir a por Agustín Ahí veo a Agustín Ahí veo a Agustín Voy a por ti Voy a por ti, Agustín ¡Agustín! 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 Agustín me ha matado Puta Agustín Que pesado, loco, queremos besos Queremos besos ¿Dónde estás? Veo ya por ti Me da tiempo, me da tiempo Vamos, vamos ¿De dónde te están matando? 10, 7, 8 Me ha matado 6, 5 4, 3 2, 1 Sí, se ha acabado el día, chabulos Tenemos 8 kills A ver que salgan por aquí, por favor Tenemos 8 kills 161.000 euros Hechos 4 cajas de suministros abiertas Hemos hecho una partidaza Una partida increíble Espectacular Y podemos decir Que Kevin ha sacado la cula Aquí con todos vosotros Un aplauso, por favor Vale, chabules y chabulas Nada, chabules Hemos acabado la fucking real partida Ha sido increíble Me ha parecido muy divertido Este vídeo Ya sabéis Si queréis Me he ahogado con mi saliva Vale, si ya sabéis Que si queréis El vídeo De kill Por beso En la boca Solo le tenéis que dar 15.000 likes 15.000 likes, chabules Si hacemos ese vídeo Y si queréis Lo podemos tener dentro de Dejamos un límite de 48 horas 15.000 likes en 48 horas Y hacemos ese fucking real vídeo Vamos allá, chabules Yo confío en vosotros Espero que os guste este tipo de vídeos Si queréis más vídeos así Solo tenéis que dejarlo en los fucking real comentarios Si queréis ver a Isa jugando por primera vez a Fortnite No se ha grabado